Quiero Cypher Quiero Fantas Batallones Femeninos Primo Chau y Cone Motherfuckers Simón Microphone Check Directo a la cámara Gano el respect Yo no uso máscaras Esto es fuego en la lámpara Todo se pasa Y así nada más Yo vengo con mi estilo Al igual que Mojis voy navegando En el nilo me he topado cocodrilos Fumado más de un kilo y aún así Ya sabe que sigo positivo yo Voy en mi camino Cumplo mi destino Sabe que si algo no me parece opino Ey! Yo no me callo la boca Nada más escribo versos Al igual que Lorkey Que metiendo en el soneto Esto es por respeto Sabe el alfabeto Es mi esqueleto Ey! No me pierdo ni tantito Me echo a reír como en un chiste de Pepito Nada más un ratito Lo hago bonito Ya sabe que yo no soy diosito bimbo Yo le hago el limbo Al igual que mío Y en realidad sabe que me rifo desde crío Ay! Uh! Ja! Tú, tú le el mal oye Hey! Cuba! Ja! Ya, ya, ya! Es Masta Cuba Es batallones femeninos Si, si Son 29 y lo que falta calma La evolución es voluntaria Está en el alma mamá Ideas que en mi cabeza de gente la arañas Arañas pervirtiendo cabezas ajenas Dictatura militar de este país se adueña El respeto hacia uno mismo es la contraseña La censura de culturas del Estado la estrategia La gente asesinada no sea por aire o sea por tierra La única meta sea salvar este planeta Rezo del humano libertad incompleta Y de que te sirve el ego si se extingue pum la tierra Hay poeto quien realmente dice lo que piensa Aquellos que hacen de la verdad Su autodefensa inmensa La luz que nos alumbra El aire que inhalas Esto obsequio tu fortuna Aquí nos pierden el respeto otros familiares Los valores se derriten hoy en día como glaciares Se contaminan mentes como las ciudades Ausencia de memoria, sequía de ideales Sucios negocios cancerígenos, no Monzando nuestros órganos, robándonos oxígeno Como te ves me vi, viceversa el universo Evolución, mente y conciencia Son un viaje sin regreso men Son un viaje sin regreso men Ajá, yeah J.C. 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 El micrófono como quien le habla al viento Me sobra el sentimiento, dolor y cimientos Escribo por encontrar esta furia que contengo Y hasta la fecha no me detengo Suena un ritmo y me tiendose bien lo que defiendo Yo no hablo por hablar, siempre tengo un argumento Y fundamentos aquí no quemos en sus cuentos Cuisto de lo que tengo y lucho por lo que carezco Soy un gato negro, en la oscuridad siempre me acoplo Recuerdo ese abismo que reflejaban sus ojos Si no creo parece que exploto Hoy vivo lejos de su idealismo roto No llevo mi hartadron de pernocto Soy debo todo el verso Creo solo en la energía que enfoco en esto Hoy vivo enajenado entre baterías y textos Recuerdos torcidos que brotarían desde adentro A ver quien mata a quien le dije al tiempo Y el se cagó de la risa como diciendo a quien espero Así fue como entendí que la constancia va primero Su mierda esa barrancia yace en el vertedero Se paran el culo por lo que nunca fueron Si no pudieron, no se que tanto latran esos pelos No, fumo falla con mi home Que mas quieres que te diga Si me quemo como Hawaian Snow Un corriente hierofante John Cole el de antes Tu estilo vivo el party Cuba con cien verdad Es batallones femeninos en la casa Léxico salvaje pa' Ayy, ayy Join call motherfuckers Get a safe motherfuckers Haa Yeah